Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, usualmente, a veces con poco, a veces con mucho esfuerzo, nosotros podemos encontrar una de esas características. El problema está en qué hacer cuando por más que uno le da vueltas, le da vueltas, no ve dónde está esa segunda característica. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver de qué manera podemos replantear nuestro método de características para simplificar esos casos. En sí, lo que vamos a hacer es auxiliarnos del método de las características para encontrar una y luego, a partir de sólo una característica, sacar la ecuación general, llevando la ecuación a una forma que se llama forma canónica. Entonces, a la clase de hoy podemos ponerle de título, método de las características, características y forma canónica de una EDP. Vamos a ver si no puedo. Ok, de una EDP, y lo más importante es que, sobre todo, necesitamos que nuestra ecuación diferencial parcial a resolver sea lineal. A diferencia de las anteriores, el hecho de que sea lineal o no, importa al momento de desarrollar este método. Eso restringe un poco el conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales, que le podemos aplicar a este método, pero sí ayuda bastante. Entonces, a pesar de ser en una parte restringida, de las ecuaciones que nos interesan, pues al menos tenemos una solución en esos casos. Y aquí, permítanme, y esto me lleva así. Ok. Entonces, nosotros sabemos que una EDP lineal de primer orden... Tiene esta forma. X más B, que depende solo de X y Y, por Y, más C, por X, y, perdón, que depende de X y de Y, por U. Igual a D, que depende de X y de Y. Entonces, esta es la forma general de una ecuación diferencial parcial lineal de primer orden. Entonces, nuestro objetivo va a ser reducirla o llevarla a una forma canónica o también llamada forma estándar. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a nosotros requerir es hacer un cambio de variable. Muy parecido a lo que estemos haciendo antes de empezar a estudiarlo de primer orden. Vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, realizamos un cambio de variable que va a estar dado por esto. Entonces, vamos a escribir el cambio de variable ahora. En lugar de trabajar con X y Y, vamos a trabajar con C y con Y. Como les digo, parecido a lo que habíamos hecho antes, solo que las ecuaciones ya no nos van a quedar tan sencillas como lo hicimos en las primeras ecuaciones de la clase. Entonces, para este cambio de variable lo que requerimos es que el Jacobiano sea distinto de cero. Y, pues, solo para dejarlo expresado de forma más sencilla, si X por eta Y menos si Y por eta X, esto tiene que ser distinto de cero, es un requerimiento necesario. Y de, esto lo hacemos en un dominio, es decir, un conjunto de R2, de modo que podemos escribir a X y a Y. En términos de C y y eta. En otras palabras, que lo hacemos en un dominio de tal manera que podamos devolver el cambio. Este cambio de variable se pueda devolver. Entonces, sí, hay un punto en el desarrollo en el cual es necesario que este Jacobiano no sea distinto de cero. Va a llegar un momento en el que una inversa de una matriz que tiene este determinante necesitamos que no sea distinto de cero. Entonces, por ahí va a ir la razón. Entonces, esto último también, que podemos escribir a X y Y en términos de eta y de C, es porque ahora vamos a escribir a U como una función que depende de C y eta. Y al mismo tiempo, eta depende de X y de Y. Nuestro objetivo aquí es usar regla de la cadena para reescribir esta ecuación de acá arriba. Entonces, vamos a empezar escribiendo. Vx sería entonces la parcial de U con respecto a A, a C, por la parcial de C respecto a X. Más la parcial de U con respecto a E, por la parcial de E respecto a X. Y lo mismo la parcial de U respecto a Y. Entonces, la parcial de U con respecto a Y. Más la parcial de U con respecto a E, por la parcial de E respecto a Y. Entonces, estas expresiones las sustituimos aquí. Y, pues, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Aquí no vamos a hacer el proceso de simplificación. Lo vamos a hacer de un solo. Sustituyendo esto. En la EDP, tenemos que nos va a quedar A por U, sí, más B por U eta. Y, más C por U, la misma C, esta no ha cambiado, igual a D. Donde A estaría dado por lo que quedaría multiplicando la parcial de U respecto a C, que sería C por CX. A ver, creo que... A ver, creo que... A ver, creo que... Solo no estoy convencido de que... Ok, si cambiamos esto... En lugar de UX nos va a quedar A... Ok, vamos a hacerlo. Es que me parece que hay un error tipográfico en el libro. Entonces, hagámoslo de un solo. Entonces... Vamos a ver. Esto de momento lo voy a cortar. Luego lo pongo. O de hecho... Simplemente voy a cortar esto. Y luego lo... Digamos al final. Entonces es A. Voy a obviar la dependencia de X y de Y. A por todo esto de aquí. Más U ETA por ETAX. Más D por... Por ETAY. Más C por U igual a D. Entonces... Agrupamos con respecto a U. Sí. Ya estoy multiplicado por A. UX más... B por C. Ok. Entonces sí. Hay un error tipográfico en el libro. Este debería quedar A. No lo imaginaba. Y... Como U ETA... Nos va a quedar... Este y este. Nos quedaría... A por ETAX. Más B por ETAY. Más C por U. Igual a D. Entonces nosotros podemos escribirlo de esta forma. A por U... La parcial de U respecto a sí. Más B por... La parcial de U respecto a ETA. Más C por U. Igual a D. Donde... Donde... A es igual a... Esto. Y B... Es A por ETAX. Más B por ETAY. Ok. Entonces... ¿Cuál es la ganancia en sí de haber hecho este cambio? Como... Como pueden observar aquí. Tanto A como B. Dependen solamente de una de las dos. ETA o SI. Cada una de las... De las dos... Eh... Expresiones o funciones. Solo depende de una de las dos. De ETA o de SI. Entonces... Aquí lo que vamos a terminar haciendo es que... Si... Hacemos el cambio de variable... De modo que... B se es igual a cero. Vamos a tener lo siguiente. Entonces... 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 ETA... Sería solución de... Esta ocasión. Más... ETA... E... Igual a cero. Entonces... Tenemos que... ETA igual a una constante... Estoy obviando la dependencia de X y de Y... Igual a una... Constante C1... Por ejemplo... Formaría... Un grupo de características. Características. Porque recordemos que al final de cuentas las características son un conjunto de ecuaciones. No solamente uno. Y... No solamente son una ecuación. Permítanme. Ahora sí. Entonces... Entonces... E... Esta es... Forma un grupo de características. Para cada constante posible es una... Una característica diferente. Entonces... Y básicamente este es un grupo de características. Nos faltaría el otro. Entonces... ¿De dónde sale el otro? Pues... Si construí el cambio de variable de forma que B fuese igual a cero... Entonces me puedo simplificar esta ecuación. Entonces... Ahora... Resulta lo siguiente. Tenemos que... A no puede ser igual a cero. ¿Por qué? Pues... Si lo fuese... Entonces... El sistema... Que es este. A por... Si X más B por Si Y igual a cero. B por... Perdón. A por... Eta X más B por Eta Y igual a cero. Este sistema. Tendría solución única. ¿Por qué? Pues... El determinante... O mejor dicho... Si el determinante de la matriz de coeficientes de aquí... ¿Cuál sería? Pues... El determinante de... La matriz de coeficientes... Es que sería... Si X... Si Y... Eta X... Y eta Y... Esto es distinto de cero. Esa es la suposición que hicimos inicialmente. Que este... Que esta expresión de aquí... Lo que resulta de este determinante... Es distinto de cero. Entonces... La solución es única. Solución respecto a A y a B... Sería entonces... Tiene solución única. Entonces... A sería igual a B igual a cero. Entonces... Realmente... No nos interesaba realizar ninguno de estos métodos... Porque... Si A y B son iguales a cero... Eso implica que... La primera ni siquiera era una ocasión diferencial parcial de primer orden. Porque estos... Serían cero. Entonces simplemente sería dividir U entre C... Y ya. No habría necesidad de hacer todo esto. Por eso es que nosotros supusimos esto. Entonces... Entonces... Por eso es. Esto es una forma de utilizar el método de contradicción. Pues simplemente estoy afirmando esto. Porque... Si lo... Si lo... Si no fuese así... Entonces ocurriría una contradicción. Lo cual... No es posible. Entonces tenemos que A no es distinto de cero. ¿Para qué creemos que es distinto de cero? Pues resulta que podemos... Sustituir el hecho de que B sea igual a cero. Aquí. En esta ecuación. Y luego dividir entre A. Para que nos quede... Luego... Tenemos que... La misma ecuación original. Que ya la transformamos en términos de esta mayúscula y B mayúscula. Se puede escribir como... U sub si... Más... Y aquí solo déjenme corroborar. Si alfa... Quiero usar las variables en el orden correcto. Alfa por... Y alfa de si... Eta... Por sub eta... Perdón. Aquí no es sub eta. Porque eso ya es cero. Esto sería por U... Igual a... Eta... Por si... Y eta. Esta es la forma canónica de la ecuación diferencial con la que empezamos. Forma canónica... De la EDP. Entonces, ¿Cuál es la ventaja de llevarla a la forma canónica? Si... Si tomamos a eta como una constante. O sea, simplemente como un parámetro. Técnicamente esta es una ecuación diferencial en una variable en sí. Así que esto lo resolvamos mediante los métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias de una variable. Y de primer orden. Y podemos encontrar quién sería U en términos de sí. Y luego, recordemos que las constantes... Bueno, de aquí nos saldría una constante. Esa constante la dejaríamos igualada a... O sea, a partir de esta ecuación, para no enredarme, saldría una U de eta y de sí igual a una constante C2. Entonces, a partir de ahí sería nuestra segunda característica, en esencia. Entonces... Disculpe, ¿Puede repetir esto por último? ¿Qué... ¿Qué dijo? ¿Qué podemos... Permítanos. ¿El de alfa? ¿El de alfa? Bueno, lo último que había comentado es que cuando tenemos la forma canónica, podemos resolverlo como una ecuación diferencial parcial en una variable. Y pues, la podemos resolver mediante cualquiera de los métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden, ordinarias. Y pues, nos va a quedar una expresión de este tipo. Podemos resolver para U. Y nos va a quedar igual a una constante de donde nosotros sacaríamos la otra característica. Pero, en esencia, normalmente, aunque aquí no quedaría exactamente así. No quedaría igual a una constante, sino que... Básicamente, la noción aquí es que cuando uno resuelve aquí para U, o sea, aquí nos va a quedar algo de esta forma. Básicamente, la noción aquí es la U, lo que faltaría sería devolver los cambios de variable y ya tendríamos la solución en sí. Entonces, la noción de esto es como, de alguna manera, nosotros saltarnos, por decirlo así, la necesidad de tener otra característica. Pero, en sí, la característica sería, o sea, la característica faltante sería que sí fuese una constante. O sea, lo que salga de resolver sí, sea una constante. Esa sería, en esencia, la otra característica. Entonces, vamos a ver. Ok, no. Lo que tiene que dar cero es únicamente B. Porque de ahí sale la expresión para guieta. De ahí lo que nosotros hacemos es que aseguramos que hay distinto de cero esta parte meramente teórica. Y esta es la demostración. Así rápido. Entonces, comprobamos aquí que A no puede ser cero. Para luego nosotros tomar esta ecuación. Ahora. Tomar esta ecuación. Eliminar este término con B. Porque este es igual a cero. Y a lo que quede lo dividimos entre A. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que. Se va a cumplir esta ecuación. Diferencial en una variable donde. Lo que sí haría falta quizás mencionar es eso. Entonces. Vamos a ver. ¿Cuánto que es eso? Donde alfa. Sería igual a. Sería c entre A. Y beta. Sería igual a B entre A. De lo que teníamos antes. Que es esta de aquí. Como B es cero. Este término ya no está. Entonces después solo dividimos entre A. Nos queda C entre A. Ese es el alfa. Y B entre A. Ese es el. El beta. Entonces la necesidad de que A fuese distinto de cero. Era para poder dividir entre eso. Y dejarlo en esta forma la ecuación. Y en esencia. Y en esencia eso sería el método. La parte teórica. La parte práctica es un poco más ágil. Esto es más que todo el fundamento de por qué. Este método funciona. Porque básicamente aquí nosotros. Lo que nos restaría es. Resolver esto. Y al resolverlo nos va a quedar. Algo de la forma. Que U. Va a ser igual a una función de. Si y de Eta. Y a nosotros al devolver el cambio. Nos va a quedar. U que depende de X y de Y. Y vamos a ver. Pregunta de Xan. Que al principio teníamos que el Jacobiano. Tiene que ser distinto de cero. Pero después es determinante. Que queda. Y. Es correcto. Justo es lo que estaba comentando. Que. Esto de aquí. Esto. Es distinto de cero. Justamente porque el Jacobiano. No es distinto de cero. Esta expresión de aquí. Este determinante. Que nos queda la misma expresión. Del Jacobiano. Por eso afirmamos. Que es distinto de cero. Y por lo tanto. Este sistema. Tiene solución única. Para A y B. Que es la trivial. Que es cuando los dos son cero. Lo cual. Eso es una contradicción. Esa contradicción. Surge de que. Es aquí estamos suponiendo. Que si A fuese igual a cero. Entonces ocurriría una contradicción. Por lo que tenemos. Que hay distinto de cero. Esto. Entonces. Con el método. O la parte teórica. Del método desarrollado. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Técnicamente. En uno. En el primero de los que vamos a hacer. No hace falta. Utilizar. Utilizar este método. Se puede resolver de forma normal. Pero es más que todo para ilustrar. Consideramos esta ecuación. Fue X. Menos UY. Igual a U. Entonces está en forma de ecuación. Cuasi lineal. Pero no hay problema. Sabemos que es lineal. Aunque esté expresada de esta forma. Entonces. Lo que nosotros hacemos aquí es. Bueno. Si yo me voy por el método de las características convencionalmente. Lo que tendría es. X entre 1. De Y entre menos 1. Igual a de U entre 1. Este sería el método de las características de forma convencional. Entonces aquí nosotros podemos. Resolver para estos de aquí. Con estos dos. Podemos encontrar una de las características. Entonces. Desarroll de aquí. Nosotros integramos. Y nos queda que X. Es igual a menos Y más. C1. Entonces tenemos que X más Y. Es igual a C1. Y a esto es lo que nosotros vamos a llamar. Sí. Ahora. Aquí digamos que no hay una forma sencilla de encontrar la otra característica. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno. Aquí nosotros vamos a elegir. Que ETA sea. Vamos a ver. Usualmente la ETA se deja para Y. Entonces. Sí. Esto nosotros. Lo estamos dando. Lo estamos pues de cierta manera. Construyendo de esta manera. Tomamos este como una. Como. Una de los. De las variables que vamos a hacer el cambio. Y la otra. Lo voy a poner Y. Entonces. Pudo haber sido X. Sí. Pero usualmente lo que hubiese pasado en ese caso es. Esto escribirlo como ETA. Y el sí usarlo como ETA. Entonces cualquiera de estos dos cambios nos va a llevar a la solución. Entonces. Entonces. Ya con estos cambios que vamos a hacer. Entonces. Entonces. Lo siguiente es encontrar el A y el B. La mayúscula y el B mayúscula. En sí nos interesa más que todo el B. Nosotros tenemos que. UX. Sería entonces. La parcial de U respecto a sí. Por la parcial de sí. Respecto a X. Más. La parcial de U respecto a ETA. Por la parcial de ETA. Respecto a X. Entonces. La parcial de sí. Respecto a X. Sería 1. La parcial de ETA. Respecto a X. Sería 0. Entonces. La parcial de U respecto a X. Nos queda igual a la parcial de. U respecto a sí. Eso por un lado. Ahora. La parcial de U respecto a Y. Nos quedaría. La parcial de U respecto a sí. Por la parcial de sí. Respecto a Y. Más. La parcial de U respecto a ETA. Por la parcial de ETA. Respecto a Y. Entonces. La parcial de sí. Respecto a Y. Es 1. Y la parcial de ETA. Respecto a Y. Es 1. Entonces. La parcial de U respecto a Y. Nos queda. Esta de aquí. La parcial de U respecto a ETA. Más la parcial de. Perdón. U respecto a sí. Más U respecto a ETA. ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Vamos a ver. Sustrimos esto. Esto que tenemos aquí. En la ecuación original. Y lo que tenemos es. Vamos a ver. La ecuación original era esta. Entonces. UX. Es. Esto. Aquí está. Luego esto menos. Y. Esto de aquí. Y esto igual a U. Entonces. Esto lo sustituimos. En la ecuación original. Original. Susti. Original. Entonces nos quedó esto. Que simplificado. Nos queda entonces. Que. La parcial de U respecto a ETA. Es. Menos U. Esta es una ecuación. Aunque la ecuada es parcial. Como. Lo demás no depende. De la otra variable. Podemos simplemente integrar. Que la integración. Y es parcial. Nos queda. Va a quedar que. Bueno. Sí. Como de aquí. Aquí lo que habría que hacer. Es separación de variables. Lo que tendríamos entonces es. Logaritmo natural de U. Igual a menos ETA. Entonces. Por si hay alguna. Y hay algo que no se siga aquí. Si lo que estamos resolviendo. Es como que fuese de esta manera. Igual a menos U. Y pues. Solamente traje el U abajo. Y dejé el menos allá. Luego integré. Y me quedó esto. Entonces. Tenemos que U es igual a. Y perdón. Y aquí falta el. Más E. Y aquí. Vamos a quedar. Y aquí. La constante de. Por E a la menos Z. Pero recordemos que. Al ser esta integración. Parcial. Tenemos que esta D. Va a depender de quién. Va a ser una función. Que dependa de. por e a la menos z entonces pues devolviendo el cambio tendríamos una función arbitraria de si que era x más y por e a la menos y y esta sería la solución general de la ecuación diferencial entonces de hecho en realidad este método nosotros ya lo habíamos utilizado de cierta manera solo que lo hemos estado utilizando para ecuaciones de orden 2 y pues no necesariamente era lineal una consulta ahí en la parte después que donde tiene d por e a la menos eta de donde salió el si que tiene ahí solo no me quedó claro eso ah bueno recordemos que la integración es parcial entonces como u depende de si y de eta entonces al ser la integración parcial la constante va a depender de la otra variable excelente gracias listo pues bueno aquí quedaría la otra solución y vean que lo único que hicimos fue encontrar una sola de las características de hecho si ustedes puedan hacerlo mediante el método de características normal van a llegar sin ningún problema a la misma solución entonces hagamos un ejercicio ahora en el cual pues sea un poco más difícil hacerlo por el método de características normales como para que este método valga un poco más la pena entonces partamos de esta ecuación y por ux y por cierto aunque aquí no lo escribí esta es la forma canónica de la ecuación de la ecuación diferencial original en el examen va a quedar a criterio de cada quien utilizar cualquiera de los métodos como les digo principalmente la utilidad de esto es que solo necesitamos una característica y no ocupamos las dos entonces puede tener cierta ventaja solo de practicarlo un poco y vamos a estar practicando tanto hoy como mañana entonces tenemos este por ejemplo y por ux más uy igual a x claramente es lineal está en la misma forma de la que vimos al principio porque nosotros tenemos que las coeficientes de ux y uy solo dependen de x y de y no hay un término que no sea lineal para u entonces igual hay que preguntar Luis que ahí no importa que uno ponga que eta eta más una constante depende de x y bueno de hecho podríamos haberlo colocado desde un principio esta parte de acá podríamos haber colocado de un solo que es la c debía depender de si y pues eso solo cambiaría esto de acá o sea haciendo eso lo que nosotros tenemos es que al elevar aquí esto en e tendríamos e a la c que depende de si por e a la menos z y pues a todo esto simplemente lo renombramos como d de si porque si era una constante arbitraria en este caso al depender de si se volvería una función arbitraria ok pregunto dicen que si este método solo funciona para lineales si es exclusivo de las lineales vamos a ver si es principalmente de las lineales y me parece que no soy 100% seguro sería de analizarlo un poquito a detalle pero me parece que la principal razón por la que funciona para lineales o que solo funciona para lineales es por lo del cambio de variable es posible que se pueda deducir un método ligeramente modificado de este para ecuaciones cuasi lineales es posible pero al menos ya no se vería nada parecido a este habría que sacar estas estas parciales de forma diferente entonces eso podría ir modificando un poco quizás necesite modificar las restricciones la cuestión es que principalmente se restringió a que fuesen lineales porque todas las lineales van a tener esta misma estructura ya si consideramos cuasi lineales a lo mejor lo que va a quedar es un poco más complejo es interesante de hecho es posible que un tiempo libre me ponga a desarrollarlo aunque en el libro no está pero si perfectamente podría intentarse ahí sería de ponerse porque eso si no está en material se debe investigar investigar a mano o sea no necesariamente buscándolo en algún lado ok entonces entonces vamos a esto y por ux más uy igual a x entonces las ecuaciones características serían de x entre y igual a de y entre 1 igual a de u u entre x entonces podemos notar aquí que hay una característica que sale sencilla en estas dos de variables separables queda fácil la otra es la que está un poco más compleja y de hecho un reto que quedaría para ustedes fuera de la clase ya es intentar encontrar la otra característica y ver o contrastar qué tanto les tomaría encontrar esa otra característica que utilizando este método entonces la primera característica el primer conjunto de características está dado por esta ecuación entonces la resolvemos variables separables nada más que x igual a y de y entonces nos va a quedar que x es igual a medio de y cuadrado más c1 gorrito el gorrito es simplemente porque ahora quiero multiplicar por 2 menos y cuadrado toda la c1 dos veces c1 gorrito que es lo que va a llamar c1 ya tenemos la primera característica entonces vamos a tomar y que si sea esto y si tomamos que si es esto entonces esta lo tomamos como y ¿cuál es la única restricción para esto? que no lo compramos en el anterior porque era un poquito más claro pero igual se podía comprobar la restricción aquí es que el jacobiano no sea cero correcto entonces comprobamos la k y luego lo revisamos en el anterior entonces el jacobiano tiene que ser distinto de cero o sea que es parcial de si respecto a x entonces voy a escribirlo acá respecto a x y entonces es esto es esto entonces permíteme esto se lo voy a hacer más a la para que quede entonces parcial de si respecto a x 2 por la parcial de eta respecto a y es 1 menos la parcial de si respecto a y respecto a y sería 2y y la parcial de eta respecto a x es cero entonces esto es 2 que es distinto de cero de hecho el hecho de nosotros escoger que eta fuese y o el otro cambio que les dije que sería llamar a este eta y poner aquí x entonces la ventaja de hacer este cambio que la otra no importa cuál nombre le pongamos a la primera perdón no importa cuál nombre le pongamos a la primera si eta o si pero si la otra la escogemos de la forma que les dije eta igual a y o si igual a x lo que tenemos garantizado es que uno de estos dos productos es cero ya sea si x o el eta el eta a ver sería o si y o el eta x es cero entonces estamos garantizando que este producto de aquí siempre va a ser cero así que lo único que tenemos que asegurarnos al hacer este tipo de cambio es que las dos derivadas no se que ninguna de las dos derivadas se anule principalmente de hecho más aún podemos hacer una podemos hacer un poquito más y podemos especificar que al hacer este cambio este siempre va a ser uno pero si hacemos el otro este va a ser el que sea uno así que siempre vamos a tener que uno de los dos va a ser uno solo tenemos que garantizar entonces que una de las derivadas no va a ser cero entonces normalmente es bastante común que se satisfaga esta condición al hacer este cambio ya que este automáticamente va a ser cero y de este de aquí uno de los dos va a ser uno entonces es bastante normal obtener esto y lo vamos a comprobar del anterior solo para fines de de comprobación y el jacobiano esto no sé como les decía al ser el eta x y el eta x igual a cero todo esto se anula y entre los otros dos tenemos que t sub x es uno y eta y va a ser uno que todo esto quede igual a uno que es distinto de cero entonces también se cumplía la condición entonces ese es el principal requisito para que esto no sea y para que todo este procedimiento tenga validez normalmente al escogerlo de esta manera casi siempre se cumple sería o sea siempre hay un caso que puede hacerlo cero es perfectamente posible pero normalmente no van a ocurrir el caso es hacemos el cambio verificamos que el jacobiano sea distinto de cero para validar todo el proceso y pues ahora lo que toca es escribir a ux y a uy en términos de eta y de y de si entonces están dados de esta forma regla de la cadena tal como lo hicimos en la parte teórica entonces resulta que en realidad estos ya los tenemos calculados al momento de sacar el jacobiano así que es bastante fácil de obtener entonces es uc por cx entonces 2 uc porque este nos dio cero luego vamos a ver este de aquí es uc por la parcial de si respecto a y 2y de hecho de hecho aquí habría que hacer un pequeño cambio porque al haber un menos aquí este debe haber quedado más este menos y el y el de la derivada entonces porque aquí se importa es menos 2y u si y aquí esto es más y el nuevo perdón este de aquí es y ¿podría explicarme esa última parte? ¿qué parte? ahí donde encontró 2 u y si bueno bueno lo que sucede aquí es que este si x entonces le habíamos calculado aquí en la parte de arriba era 2 y este eta x le habíamos calculado también acá arriba eta x era cero entonces por eso nos quedó solamente dos veces uc y en este de abajo hicimos lo mismo bueno estamos haciendo lo mismo es uc por la parcial de si respecto a y que se estaba aquí nos había dado menos 2y y vamos a hacer ahora la otra parte que es la de parcial de si respecto a y es esta que nos había dado 1 entonces es quedaría así igual si en todo caso independientemente de que lo tomemos de aquí o no siempre se puede sacar de aquí porque estas son las expresiones originales entonces uno siempre puede sacar estas parciales directamente de acá arriba y sigue haciendo lo mismo y sin ningún problema solo que yo las tomé de aquí porque en sí ya las había calculado ok entonces vamos a ver ahora si nosotros sustituimos esto en la opción original original nos va a quedar y vamos a ver cuál era la original era y por ux entonces y por ux más y más esto igual a x ok entonces nos simplificamos un poco antes de de hacer otros cambios primero este se va a cancelar con este es la misma expresión y nos va a quedar que u eta es igual a x pero aquí tenemos un problema porque resulta que nosotros aquí estamos expresando a u como función de eta y de si así que tiene que quedarnos en términos de eta y de si entonces tenemos que despejar a x de acá arriba en términos de eta y de si entonces despejando x términos de si de eta y de si entonces nosotros tenemos que si es 2x menos y cuadrado y que eta es igual a y esto esto último nos sirve para escribir en primera mano que si es igual a 2x menos eta cuadrado y ahora tenemos que si más eta cuadrado entre 2 es igual a x así que ya lo podemos despejar acá y así tenemos una ecuación diferencial únicamente en la variable si perdón una cuenta en la variable eta porque aquí lo único que podemos lo único que hacemos es considerar a esto una constante y ya entonces tenemos esta ecuación y a resolver entonces vamos a ver ahora el sería en resolver esta ecuación entonces no sé si alguien observa de primera mano cómo poder resolverla se ve que quizás queda mejor si lo de esta forma bueno bueno dicho intentar resolverse como simplemente integrando verdad sin mucha complicación entonces aquí integramos con respecto a así parcialmente entonces aquí nos quedaría u igual la integral de esta quedaría entonces eta a la 3 sobre 6 más si sobre 2 por eta más una constante c que va a depender de eta porque perdón de si porque la integración es parcial entonces en listo ya aquí de hecho ya tenemos a u en términos de si y de eta entonces u que depende de si y eta z a la 3 sobre 6 más eta por si entre 2 más la constante c de que dependa de si ahora lo que toca es devolver los cambios aquí no es muy complejo porque eta era simplemente y tenemos ya la 3 sobre 6 entonces aquí tenemos y por y si que era 2x menos menos cuánto vamos a ver que arriba está menos eta cuadrado o sea y cuadrado entre 2 y aquí una función arbitraria que para solo para dejarlo como que es función entonces voy a ponerle el nombre f es la misma c pero solo le pongo f porque es una función arbitraria 2x menos y cuadrado y ahí está aquí lo podemos dejar expresado así o podemos separar esto en dos expresiones como sea entonces podríamos separarlo un poco porque al final de cuentas se simplificaría este y a la 3 como que va a aparecer aquí un sexto menos un medio nos va a quedar a menos un tercio ¿no? entonces y quedaría x por y menos un tercio de y a la 3 más la función arbitraria de 2x menos y cuadrado y así quedaría la solución entonces vean que una de las características se mantuvo que es el 2x menos y cuadrado esa sigue estando por aquí y la otra la otra característica era mucho más compleja de encontrar porque la otra característica debía habernos quedado algo así un menos xy más un tercio de y a la 3 igual a una constante c2 así debíamos haber obtenido la otra característica quien sabe qué combinaciones habría que hacer para obtenerla pero así tuvimos que haberla obtenido y pues a lo mejor no era tan sencillo obtenerla así pero acostumbrándose al procedimiento que hacemos en este tipo de ejercicios que es básicamente hacer los cambios de variable luego verificar que mejor dicho encontrar una característica primero entonces luego poner que la otra es igual a y o a x dependiendo de cómo lo configuren verificamos que el jacobiano es distinto de cero y expresamos a ux y a uy en términos de eta y de si luego subtenemos en la ocasión original nos queda esta que es la forma la forma bueno de hecho no es exactamente esta esta es como una una pre esta sería la forma canónica si dependiera solo de eta y de si que de hecho cualquiera de estas dos es la forma canónica una vez tiene la forma canónica es básicamente resolver una ecuación diferencial de primer orden entonces la resolvemos y devolvemos los cambios de variable y ya queda eso quizás no sea más corta en algunos casos pero si es más metódica eso es mi opinión entonces si no entendemos bien la parte donde encuentra creo que es el aire donde está el distinto de cero no sé si podría de repente acercar un poco más el micrófono que le escuché pero no muy claro ahora me escucha si un poco mejor le decía que no entendemos bien la parte donde está el aire bueno creo que ahí es donde se busca y que le pone distinto de cero ah ok eso es bien arriba entonces perfectamente ok bueno básicamente es que al poner que el b sea igual a cero aquí esto lo hacemos para vamos a ver que creo que entiendo el el punto de la pregunta que quizás no está muy claro para qué sirve hacer esto en la parte teórica más que todo el más que todo en el último ejercicio bueno fue lo de lo primero que hizo donde pone las parciales de si coma n ok vamos a ver con el primer ejercicio en el último en el último la parte que puse en azul a ver a esto sí aquí lo que estamos haciendo es principalmente verificar que el jacobiano sea distinto de cero porque es lo que nos da la garantía de que lo que estamos haciendo abajo está justificado entonces esos números es el dos y el cero como ah bueno eso eso salen de aquí de las de estas dos entonces el si x sacamos la parcial de esto respecto a x de ahí sale el dos luego el eta y la parcial de eta respecto a y la sacamos de aquí de la segunda ocasión y de la misma manera sacamos el si y entonces la parcial de este con respecto a y es menos dos y entonces aquí queda más por el menos de la fórmula y el eta x en la parcial de esto respecto a x que quedaría cero entiendo gracias listo ok y para concluir porque ya me pasó un poquito del tiempo la tarea esa la voy a tener lista hoy si no me equivoco porque si ya ya con esto ya puedo terminar de definir los ejercicios entonces ya la voy a tener lista hoy para que la trabajen entonces para para que no queden esperando hoy en la noche mejor voy a decir que va a estar lista para mañana en la mañana porque normalmente yo trabajo de noche entonces si les digo hoy es porque hoy en la noche voy a trabajar en ello para tener la lista y no sé a qué hora termine entonces mejor ya que para mañana en la mañana va a estar lista la tarea para que vayan trabajando entonces vamos a ver voy a dejar esto aquí y bueno así vamos a quedar por hoy tengan feliz tarde pueden ir practicando estos ejercicios vamos a hacer varios el día de mañana también pues bueno aquí quedamos hasta mañana listo bien gracias listo gracias 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 Gracias.